A ritmo de comparsas y una gran batucada se dio inicio al arte por el agua. Cuentos de aquí y allá, historias mágicas, mitos y leyendas. Es la forma en que dos reconocidas artistas nacionales deleitaron a grandes y chicos con mensajes alusivos al recurso hídrico en su historia teatralizada Cuentos por el Agua. Te voy a contar del agua y entonces, por ejemplo, tú sabes cómo los niños chipivos se dan cuenta que va a llover. Pues cuando miran que el tucán está en la parte más alta y empieza a gritar ¡ah! y abre los picos pidiendo el agua. Y también en el Cusco hay la tradición de decir que gracias a la princesa del Cantarito es que hay la lluvia porque cuando había sequía los campesinos le pedían a ella, ella vivía en el cielo entre las nubes y su hermano tenía una onda muy potente, entonces él rompía el cantarito y el agua caía y los campos se llenaban de agua. Fue el turno de talentos del Perú quienes bailaron al son de un contagiante guayles en homenaje a una de las cuencas más importantes que dota de energía eléctrica a gran parte del país, la cuenca del gran río Mantaro. Con este baile se animaron padres, niños, niñas y hasta personal de la ANA a zapatear al mejor estilo de la Sierra Central. Sí, está bien, ya sé más del agua para cuidarlo todo. Bonitos y educativos. Muy interesante, que le digo con palabras bien sencillas, se entiende y nos da a conocer prácticamente de acá de nuestro Perú lo pasado, muy bonita su historia y bien sencilla y amena, bien contenta, bien expresiva, muy bonita sus vestimentas coloridas, muy bonita. Hugo Jara, jefe de la ANA, también participó de los festejos y se mostró gratamente sorprendido por la acogida y el interés de los asistentes, por conocer más sobre la importancia del agua. Realmente una teatralización también a través de diferentes grupos culturales, pero sobre todo lo más importante es la comunicación directa con el pueblo, ¿no? Recoger su interés, su aprendizaje, el entusiasmo por participar en esto. Creo que esto va a ir en cadena. Yo creo que esta ha sido una buena idea, el acercarse a los lugares más apartados también, donde la población es la que justamente necesita la educación, la cultura por el agua. Bailes, dibujos, juegos, magia, todo referido al agua. Los pequeños, una vez más, aprendieron jugando, relacionándose con el arte y la cultura. Que debemos cuidar el agua y en el río, cuando hay un río, no deben botar con basura. Si no tenemos agua, nuestra gente, nuestro futuro, no va a poder vivir. No restregando mucha agua, cerrarlo cuando me cepillo los dientes. Que el agua es muy importante para la vida y también no hay que malgastarla tanto al agua, porque se va a agotar y ya no vamos a tener que tomar. La celebración se llevó a cabo en las instalaciones del Parque Huiracocha en San Juan de Lurigancho. ¡Saldemos al agua!